Para el trompetista Max Kaminsky, el jazz está formado por dos culturas musicales, por la africana y por la europea, y el encuentro se produjo en América. El cuarteto del contrabajista y compositor Jorge López Ruiz, que acredita una trayectoria de más de seis décadas en la música, se presenta en un nuevo show dedicado a Julio Cortázar en el año de su centenario. ¡Suscríbete al canal! 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 To touch my cup You're my sugar So sweet when you stare it out When I'm taking sips From your tasty leaves Seems the honey-filly dream Your confection goodness knows Baby, honey, set the rose You don't buy sugar Cause you just have to touch my cup You're my sugar So sweet when you stare it out When I'm taking sips From your tasty leaves Seems the honey-filly dream Your confection goodness knows Honey, set the rose Your confection goodness knows Honey, set the rose Honey, set the rose yo he podido compartir un escenario, no digo así en una jam session, un escenario, Tony Bennett fue uno, Nat King Cole fue otro, Joao Gilberto fue otro, esos tres por ejemplo, aparte de muchísimos más. Tres momentos importantísimos en mi vida fueron en 1956 la venida de la orquesta de Dizzy Gillespie, con quien compartíamos todas las noches de jam session a posterior de la función de teatro, fue toda una semana. La segunda fue la venida de la Fitzgerald, que también estuvo una semana compartiendo con nosotros todas las noches y viniendo a cantar con nosotros. Y la última y posiblemente la más emocionante de todas fue que mi obra, Bronca Buenos Aires, que está publicada en todo el mundo, con discos y en internet y en varios idiomas, se hizo nada menos que en el Piccolo Teatro de Milán y en la televisión suiza, en diciembre pasado y me invitaron a mí a ir a tocar y a estar en la obra. Eso fue impresionante, para mí eso fue lo más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!